Buenos días, cuando queráis empezamos la rueda de prensa de Diego. Buenas tardes, buenos días. El partido no, entre dos rivales directos, una bola de la fútbol suelo, ya cuando vean menos jornadas los errores se pagan más. Y los aciertos se multiplican en positivo, ¿no? Yo siempre me gusta ver la vertiente positiva, pero evidentemente es un partido con dos equipos, pues como hemos estado toda la temporada, ¿no? Arriba de la clasificación, dos equipos de poder a poder, dos buenos equipos, un ambiente que creo que va a estar en sus mejores momentos, y un partido que hay que estar, pues en ese sentido, hacer un partido muy, muy, muy competitivo, muy atentos, muy concentrados, y que como puede ser la tónica, si durante la temporada sucede, en el final del tramo final de temporada todavía más, pues como nos pasó el otro día, ¿no? Un detalle puede ser el que decante la balanza a favor o en contra, ¿no? Entonces en ese sentido hay que jugar muy concentrados, con mucha confianza, con mucha personalidad, y también es un partido para disfrutar compitiendo, ¿no? Para los dos equipos, de ganar o perder, cambia mucho la cosa, ¿no? Digo, por los dos puntos que llevan ganado, por los dos puntos que llevan ganado, y en caso de no victoria, pues evidentemente es negativo. En cualquier caso queda todo por decidir. Son ocho jornadas, nueve con la de mañana, y en ese sentido queremos ganar, evidentemente, queremos volver a sentirnos, pues con el, volver a sentir el sabor de la victoria, volver a seguir compitiendo en este tío vivo emocional que es esta Liga 1-2-3, porque al final es una categoría donde cada semana parece como que si ganas se multiplica tu crédito, si pierdes se divide o se resta mucho tu crédito, entonces al final como equipo tenemos que estar firmes, serenos, hacer nuestro camino y creo que, pues creer en nosotros mismos, ¿no? Ahora más que nunca. En los mismos, sobre todo, si está después de la decisión del otro día, ¿importante la victoria? Bueno, lo importante es levantarnos para poder competir a nuestro mejor nivel, ¿no? Eso es lo más importante, porque, de verdad, estamos hablando demasiado de las consecuencias, estamos hablando demasiado toda la temporada del final, estamos hablando demasiado... Lo que importa es el día a día. Lo que importa es que vamos a Granada ante un equipo muy potente, con unos números en casa fortísimos, y que nosotros queremos ir allí a jugarles de tú a tú o a hacer el partido donde nos sentimos más cómodos y más competitivos y donde creemos que debamos tener más opciones de ganar, y a partir de ahí, pues, desde ese estado de ánimo y desde esa confianza que tenemos previa, pues estar acertados, cometer pocos errores y, sobre todo, seguir mejorando como equipo. Te lo anticipo, cómodo no vamos a jugar, pero ni el Granada ni Osasuna. No va a ser un partido cómodo, va a ser un partido duro, en cuanto a la exigencia me refiero, me refiero a la exigencia, al que hay que estar muy atento, a que un despiste puede marcar la diferencia a favor o en contra, a que tienes que estar muy eficaz, a un campo amplio que tienes que estar con el espacio muy bien repartido y con las niñas muy juntas, elegir bien que ellos no tengan opciones para correr, que sus jugadores de buen pie, como Montoro, como Espinosa, como la gente de banda, que son rápidas, como Puertas, José Lu, Pedro, Agra, Sillega, toda esta gente, pues, son jugadores, además de muy buen nivel técnico, con una velocidad importante, ¿no? Un público entregado. Bueno, pues, todos esos ingredientes son los que nos vamos a encontrar y nosotros estamos preparados para afrontarlo y para superarlo y para ganar el partido, evidentemente, que es lo que queremos. ¿Ahora de términos de finales y de estas cosas, aunque no hay partidos en el que tocaba antes, no? ¿Un río al directo, como la verdad que ya un juego y demás? ¿Se puede empezar a hablar de ello o todavía no? Sí, ya vamos desde la jornada uno, joder. Sí, ya vamos desde la jornada uno hablando de finales y yo vuelvo a responder lo mismo. Es que vuelvo a responder igual. Final es aquel partido que cuando la consecuencia te da un título y levantas una copa o la consecuencia te da algo definitivo en la clasificación. Eso es una final. Lo otro son partidos muy importantes, que a medida que se acerca el final de temporada adquieren mayor importancia todavía, porque lo bueno que consiga se multiplica en favorable y es así, pero cuando está todo por decidir, ni cuando ganamos al Barcelona B estábamos en playoff al final de temporada, ni ahora que hemos perdido con el Tenerife vamos a estar fuera. Y ahí es donde está también la clave, el no dejarnos llevar ni por el ambiente, ni por sensaciones de la semana, ni por... Ahora, ¿qué es muy importante? Pues por supuesto, ¿qué es un partido que va en ese sentido que puede ser muy importante e incluso definitivo al final de temporada? Pues bueno, pues puede ser, pero como todos los demás. ¿Pero hay que ayudar a que el equipo ha sido con confianza, como ha dicho, el hecho de que Jónica ha sido el momento de la pasión, no por tan como la temporada? Bueno, hay que diferenciar, entiendo que yo el otro día además hice un comentario donde realmente no era... Los puntos que hemos hecho en casa y fuera son los mismos, ¿no? Lo que está claro es que el porcentaje, tú fuera de casa eres el mejor visitante junto con otro equipo y en casa pues no estás teniendo buenos números, ¿no? También es verdad que uno... Creo que el equipo podría haber tenido perfectamente 3, 4 o 5 puntos más en casa en condiciones normales, en condiciones muy normales. Y fíjate de lo que estaríamos hablando. Y es la asignatura pendiente y es lo que nos falta. Pero ojo, eso no quita que nosotros queramos jugar fuera, ¿eh? No, no, nosotros al contrario, lo que queremos es volver a jugar en casa porque queremos darle la vuelta a esto y porque queremos estar con nuestra afición y porque eso de aquí a final de temporada lo tenemos que revertir y esa asignatura la tenemos que superar y la vamos a superar, pero cuando toque. No... En contra de lo que pueda padecer, yo lo que quiero es volver a jugar en el Sadar porque a esa situación le vamos a dar la vuelta. Igual que le hemos dado la vuelta que éramos un equipo vulnerable defensivamente hace un año y ahora somos el segundo o el tercer menos goleado, igual que como visitante hay muchos equipos que resisten, que se les resiste y ahí están los números también y nosotros como visitante estamos dando la talla, igual que hemos habido momentos de temporada que hemos estado de primero y de segundo y ahora no lo estamos o casi toda la temporada hemos estado arriba y ahora no, pues todo eso queremos voltearlo. Tiene que ser una motivación, tiene que ser un estímulo. Y yo siempre quiero jugar en el Sadar y con nuestra afición. ¿Para qué? Para darle la vuelta a la situación. Ahora, eso no quita que evidentemente la realidad es la realidad y en casa tenemos muy malos números. ¿Pero es decir que no te gusta hablar de las bajas y que no hay excusas, pero en un marco te quedas siempre jugadores importantes en el mundo de tu programa? Esa es así, pero el que entre lo va a hacer bien y el que entre pues tiene también, es decir, al final esto lo comenté el otro día también, el que mejor gestione esas adversidades, esos palos en la rueda, que decía Simeone, Simeone hablaba mucho de los últimos partidos de liga, que señores que nos van a meter los palos en las ruedas, ya lo sabemos, a ver cómo lo gestionamos. Bueno, pues eso es una forma de palos en la rueda, es decir, al final evidentemente pues son tres jugadores que vienen jugando titular, sobre todo la lesión de Robert, pues es un inconveniente grande porque entre la adaptación que le ha costado un poquito, también tuvo sus inconvenientes físicos, lo hemos puesto a punto, estaba entrando, le estaba dando algo que no teníamos, que es profundidad, velocidad, tal, no sé qué, ahora otra vez para atrás, pero es lo que hay, es lo que hay y el que entre lo va a hacer bien, ojo, y el que entre, pues ahí tiene la oportunidad de mostrarse, de defender esta camiseta, defender este sentimiento y nosotros, la realidad dice que nosotros hemos ido fuera de casa con bajas importantes y hemos sido siempre competitivos, más allá de algunas fases o algún partido puntual que no hemos estado bien, como le pasa a todos los equipos, pero hemos siempre sido un equipo competitivo, hemos tenido buenos resultados y hemos tenido diferentes alineaciones y por eso, confiamos en los que tenemos, creemos en lo que tenemos y a partir de ahí a competir y a estar acertados, evidentemente, porque esto, esto tiene que ver con el acierto. Tengo confianza y certidumbre total de que el equipo va a ser competitivo, independientemente del nombre del jugador que esté en medio campo, con 11 sí vamos a salir, eso sí. Sí, ya lo sabéis. Ya lo sabéis, ¿sabéis? Ya lo sabéis. ¿Qué más da? Son los nuestros. Vamos a amarillo, creo, ¿no? Miremos a amarillo. Pues los amarillos son los nuestros. Mañana, los amarillos son los nuestros. De todas maneras, siempre un equipo, y ahí está la, a nosotros, bueno, a veces nos ha ido, a veces no lo hemos conseguido, otras veces sí, pero al final un partido lo ganan 18 jugadores, 18 jugadores, es decir, muchas veces, y más en partidos tan igualados y de tanta, es que al final, de verdad, no analiza los partidos que se dan durante la jornada, y es que son muy similares en cuanto al patrón, en cuanto a que es muy difícil jugar, no hay momentos de clara superioridad de ningún equipo, los que, el equipo que suele ser ganador es aquel que aprovecha su momento bueno y resiste en su momento malo, que todos lo tienen, porque aparte, da igual que te enfrentes al 19, al 20, al 22 o al primero, es que da exactamente igual, porque, y ahí están los números y los resultados, pero sí que es verdad que el partido lo compite en 18, y son los 18 y muchas veces la incorporación de un jugador desde el banquillo, pues te puede dar algo diferente que no tienes, en ese momento, luego viene el comentario de que si te sale bien y ganas, pues está muy bien y si no, ¿cómo lo ha metido antes? Ya, pero es que a lo mejor él ha tenido su mejor rendimiento ahí, en esas circunstancias y en un partido, ya te digo, lo compiten y lo ganan 18 jugadores y yo me atrevería a decir que los 19, ¿qué vamos a ir? Vamos a ir 19 convocados porque desde la grada también se empuja y también se manda energía, desde el vestuario y más en un momento como este de final de temporada y de tanta de tanta necesidad de reivindicarnos, de tanta necesidad anímica de vamos a superar esto juntos, unidos y cohesionados. Hablas antes de la posibilidad de Roba y Baña que es una de las albénticas que es una de las propiedades pero a la hora del plan del partido y la baja de tu trastorno ¿claro es la que te ha dado más que una de las décadas en las semanas? ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando tienes si fuese hombre por hombre si fuese un jugador solo pues sí que pues puedes tener bueno pues el análisis es distinto ¿no? pero al ser tres jugadores tienes que tener en cuenta también cómo te quedas en la estrategia en ataque y en defensa cómo te quedas para hacer un tipo de presión u otra ritmos de competición que llevamos pares que nos podemos encontrar durante el partido en mi que pares me refiero el que te enfrentas ¿no? es decir el par entonces claro al final no es solo una cuestión de hombre por hombre ¿no? es una cuestión de cómo conjugamos todo eso no es una cuestión solo de pero vamos Joaquín aparte Joaquín viene de un partido fantástico con el Barça B que fue determinante Joaquín Arzula fue determinante para ganar el partido de Barcelona B fue su aportación fue muy importante y seguro que mañana lo va a hacer muy bien ¿no?